¿Cómo te llamas completo? Eduardo Yáñez Luévano. ¿Luévano? Como mi mamá, Mario Gena Yáñez Luévano. Ok. O sea, ¿no tienes el apellido de tu papá? No. ¿Qué pasó con tu papá? ¿Quién sabe? Ni yo sé, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no sé si lo corrieron o corrió. ¿Es de los que se fue por cigarros? Yo creo. ¿Y regresó alguna vez? No, mi jefa estaba muy chavita y cuando estaba estudiando y todo ese rollo y ya sabes, a esa edad te encuentras los amores de la escuela y algo pasó. En esa época, pues muy pocos comerciales de condones, me imagino, y salió el volado. ¿Se embarazó? ¿Sabes si fue novia mucho tiempo, estuvo mucho tiempo con tu papá o no necesariamente? Te la voy a poner así. Mi abuela, cuando yo le pregunté, porque te entra la edad del dramático, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Y quién soy? Ay, la chingada, ¿no? Y dice, mamá, ¿quién es mi padre? Y mi mamá dice, siéntate, hijo. Y me trajo un café y ella se sirvió acá. Mi abuela estaba parada en la cocina. Dice, tu padre murió en un accidente de auto. Y mi abuela, no mames, le dice. Dime la verdad, niño. Y entonces, pues ahí, yo le dije, jefa, no te vuelvo a preguntar, no hay pedo. Sí, sí, sí. Me vale madres, la verdad. Sí, sí, exacto. La neta, tú, you're the one, ¿no? Papá y mamá. Ya me valió madres. O sea, ya nunca tuve dudas, ni creas que estoy muerto por saber quién es mi papá. O sea, me llegaron a Televisa un chorro de cartas. Cuando ya mi carrera se empezó a despuntar y empecé a ser reconocido por el público, me llegaron miles de cartas de varios estados diciendo que yo soy tu padre, no sé qué, no sé cuál. Absolutamente Darth Vader, ¿no? Hace cuenta, ¿no? Entonces, cartas de güeyes que decían que eran mis papás y así, pues, obviamente las tiraba todas, ¿no? ¿Tu mamá vivía en ese momento cuando llegaban las cartas? Vivía, claro. ¿Y alguna vez le preguntaste, oye, a ver, viene este nombre, ¿te suena? No, 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 cero. Ok. Ya nunca le volví a molestar con ese tema. Ni tampoco es algo ya que pienses o que te preocupe de conocer. Es algo que la verdad me importa muy poco. Claro. La verdad que mi universo fue mi mamá y cubrió todas las áreas, ¿no? Como hombre y como mujer porque, ay, hija de la chinga. O sea, ¿qué madrizas me ponía? Era como un general. Mi mamá no se... Y ya para ponerte madrizas a ti, que yo te tengo miedo, cabrón, o sea, no me quiero imaginar. Mi jefe era celadora de la cárcel. ¿Eso lo sabía? Mi abuela y mi mamá. Y las dos hacían un tándem que olvídate cuando le contestaron a una o a la otra la madriza que te ponían. A ver, para entender muy bien. Celadora es una persona que cuida a los internos. Sí, es una guardia de seguridad. Es la guardia de seguridad. Dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. Ahora, por lo que entiendo, no estaba en cualquier cárcel. Porque ya una cárcel puede ser fuerte, no sea cualquier... No, bueno. Estaba en Lecumberri. Lecumberri, que era la única cárcel mixta en México. ¿Ah, sí? La única. Ya después vino cárcel de mujeres y otros reclusorios, ¿no? Que pueden ser... No estoy bien informado, pero hay algunos otros mixtos. Pero Lecumberri era la única en esa época. Y era una época muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. ¿Te llevaban en algún momento a la cárcel o no? Bueno, yo crecí ahí por unos años. O sea, mi mamá... No teníamos un departamento. No teníamos un lugar donde viví. O sea, vivían en Lecumberri. Prácticamente. Ok. Entonces era... Mi mamá trabajaba 48 horas por 8. Madres. 8 de descanso y 48 ahí metida. Y este... Pues me llevaba a mí. Ok. Mis otros medios hermanos vivían con mi abuela. ¿Y tenían como un... Como un departamentito allá adentro, un cuarto, una habitación o algo para ustedes? De ella. ¿De ella? De ella y de mi abuela. Era un cuarto, de hecho, con una cama. El baño era general. Y este... Nada más. Era como una celda, pero habilitada de una manera diferente, ¿no? Ok. ¿Cuántos años tendrías tú? Yo creo que entré ahí como a los 7. Y como a los 12. Ahí me operaron de las anginas. Ahí... Ahí me vio mi primer psicólogo. Que era mujer, por cierto. Ahí debuté como actor con aquella de Martí. Cultivo una rosa blanca en junio, como en enero. Para los presos el día de los padres y para las presas el día de las madres. Esas fueron mis primeras apariciones en público, ¿no? Por decir así. Sí. ¿Tú veías a los internos o no? Claro, había un cuate que... Nunca me voy a olvidar de él. Raúl era un cuate que había matado a su... Había golpeado a su esposa de una manera salvajísima y matado al amante de su esposa. Él era cinta negra en karate. Entonces estaba preso por asesinato. Y él me subía a sus rodillas y me contaba cuentos. Me enseñó a jugar ajedrez, me enseñó a jugar damas chinas. Además, otro ser humano de aquel que acusaban, ¿no? Porque mi mamá era la que me decía, ese güey... Pero él le llevaba regalos a mi mamá, la pretendía. Un hombre guapo, alto, delgado. Nunca me voy a olvidar de esas gentes que... Yo comía en el comedor con ellos y todos se jugaban el... ¿Quién iba a estar conmigo? O sea, ellos... Pásame a pinche Lalo y pásamelo para acá. Y para Maru, que tu hijo, que esto, que nada. Con mi mamá era Maru, Mario Genia, ¿no? Ajá. Y mi abuela Virginia. Entonces la vi que la Maru... Y también eran retransas. Les pasaban a los presos y a las presas cosas que estaban prohibidas, ¿no? Como cigarros, como... Pues cosas prohibidas. Y mi jefa, pues, ya sabes. Acá. En los senos, ¿no? Se metía a las cajetillas de cigarros. ¿Tu mamá nunca sintió que fuera peligroso? Como que, ay, este... Nunca. Con él no te acerques, con él tal, qué miedo. Vente, agárrate Lalo. Nunca. Nunca. Mi mamá me caminaba con ella. Pa' aquí, pa' arriba, pa' abajo. Luego me dejaba con mi abuela. Luego me dejaba con alguna presa. Y se iba a hacer su ronda. O luego yo me quedaba dormido en los brazos de alguna de ellas también. Mientras mi abuela y mi mamá hacían sus rondas. Luego regresaban. La hora del café. La hora del dominó. La hora de las cartas. A dormir, ¿no? Y ahí sí. A ver, cabronas, todas a dormir. Y nadie... A parar las voces y nos están fregando. O sea, hablaban fuerte y les hacían caso. Y hablaban suave y amistoso. Y las adoraban. ¿Nunca sentiste algo de algún otro interno, hombre, solo, ver un niño vulnerable o algo así? No, de hombres, nada. Al contrario, que te enseñan a boxear y que te enseñan a cómo defenderte. Y te empiezan a decir truquitos y cosas y no te dejes. Y cuando crezcas y esto y aquello. De hombres, nunca. De mujeres, pues más bien yo me empecé a fijar en las mujeres, ¿no? Que empezaste a crecer 12 años ya. Y pues claro, el área de mi madre era la de las mujeres. O sea, ahí es donde yo estaba casi todo el tiempo. Y pues no puedes evitar... Y ya el pollito se estaba convirtiendo en gallo, ¿no? Sí, imagínate. Imagínate, sí, sí. Ya empezabas a ver a estas personas de una manera diferente, ¿no? Ya pelabas más el ojo por aquí. Y nunca te pasó que una interna dijera, a ver, Lalito, de una vez. Porque yo creo que sí. Y alguna vez me dormí con una que me encargaron. Y sí, ahí con los pies por ahí me dieron... Unos llegues. Unos llegues, sí, sí. Pero ahí todavía eras virgen, ¿no? No, pues sí, claro. Sí, no manches. ¿Pero con susto o con gusto? Primero con susto. Empiezas a sudar y toda la chingadera, ¿no? Y luego ya te va gustando. Y luego vas repitiendo la noche. O sea, la siguiente noche, ¿ahora con quién te quieres dormir? Allá. O sea que tú hoy en día... Digo, que por supuesto no esperamos que vaya a ser nunca el caso. Pero ¿no tendrías miedo de entrar a una cárcel? No. Me daría hueva realmente caer en la cárcel. Un año. Un año perdido de tu vida, ¿no? Porque no importa lo que aprendas allá adentro. No eres libre. Y la libertad es el regalo más grande de Dios. La libertad. ¿Tu mamá era ruda? Porque me imagino para ser celador... Entiendo que hacía mucho equipo. Muy fuerte de carácter. Pero ¿era cabrona? Muy fuerte de carácter mi mamá. Muy fuerte. Así... Se agarraba con su marido, se daban sus carácteres. Siempre él era el mandón, pero cuando a mi mamá se le salía lo... Ya me tienes hasta la madre. Se tiraban putazos y todo. Sí. Ok. Una educación muy... Pues muy de otros tiempos, ¿no? Muy fuerte. ¿Fue de las épocas más felices de tu vida o no necesariamente? No, sí. Sí, sí, sí. Claro que sí. La pasé muy bien. Bueno, no necesariamente porque... Es que siempre... Siempre te va a hacer falta un hogar. Porque cuando estás viviendo en un lado que te diera un chance, no es lo mismo. Entonces, siempre te... Yo a través de mi vida, a través de mis años, me he casado dos veces. Y las dos veces yo quise crear un hogar. Y es ese hogar que realmente... Donde yo nunca tuve una estabilidad. No, porque mi mamá se casó con este hombre. Nos llevó a vivir a su casa. El director del penal. El mayor del ejército, sí. Nos llevó a su casa y, este... Pues estás como... No te pertenece. Él tenía ya sus hijos, su familia. Duermes ahí como de arrimado. Estás de arrimado. Porque al tipo le interesaba mi mamá, obvio. Entonces... Siempre... Siempre quise crear un hogar porque siempre me hizo falta un hogar. No me hizo falta una madre. No. Ni un padre. No, una madre creo que te sobró. Ni un padre menos. Pero sí me hizo falta ese... ¿Qué es? ¿Calor? Sí, ese hogar, esa cercanía. ¿Qué es eso que acabas de respirar? Eso. ¿No? De llegar a un lugar y digas... Estoy en mi casa. Estoy seguro. Estoy tranquilo. Es mi hogar. ¿Cómo era el trato con él, con tu padrastro? Bueno, él era parejo con todos de... Esa disciplina militar... Muy exagerada. La verdad. Pero eso lo veo yo ahora, ¿no? En sus tiempos ellos pensaban que era algo muy normal criar a sus hijos así. Pero obviamente no iba a criarme a mí de la misma manera que a los de él. Era una ida y venida de emociones. ¿De dónde soy? ¿A qué pertenezco? Pero yo, de alguna forma, yo venía también de un barrio, la Pensador Mexicano, donde ya me había aprendido a fajar ahí en la calle. Vendía gelatinas, vendía paletas, volvía zapatos, le llevaba a mamá dinero, mamá se burlaba, ¿no? Entonces, con eso no me alcanza ni para una chingada, ¿no? Pero tú te vas creando el futuro que quieres, esa es verdad. No importa que no tengas dirección, pero tienes algún sentido de ambición. La ambición no siempre es material. Quizá quieres ser como el que ves en la televisión. Quieres ser como el Superman que vuela y salva a todos. O como el papá que tenía una casa normal, o la familia que tenía un hogar, que era lo que tú más deseabas, ¿no? Quieres tener una mesa con una madre, un padre, los hermanos, todos conviviendo al mismo nivel. Y eso nunca lo logré, eso nunca lo tuve. Entonces, no es que me duela recordarlo, sino me pone en... Eso es lo que me pone en duda si por alguna razón yo ahora soy como soy. Todas esas cosas que pude haber querido tener y no pude tener en ese momento. Porque ahorita ya es otro momento de mi vida, no sería lo mismo. Te iba a preguntar si en algún momento de tu vida, hoy a la edad que tienes, has tenido ese hogar. O sea, ¿has logrado en algún momento ese hogar? Nunca lo he logrado. Por eso, en mis dos matrimonios... Es que una cosa es que tú te cases completamente enamorado con el sueño de algo. Y otra cosa es que tú lo quieras construir a huevo. O sea, que no se formen por sí solo. Que no haya fluido así. Sino que tú tengas en tu cabeza más como un reto, ¿no? La mamá de mi primera esposa me dijo... Ah, tú solamente te la quieres estar tirando y eres un huevón, no sirves para nada. Entonces yo le dije... Yo le juro que me voy a casar con su hija y le voy a demostrar todo lo contrario. Y mira, me casé con su hija, la llevé, le di un lugar donde vivir, la ayudé en su carrera, la ayudé en todo lo que pude, pero nunca tuve ese hogar. Entonces era también como esa advertencia, ¿no? Yo voy a tener un hogar a huevo, así como le dije a su mamá, yo me voy a casar con su hija. Yo no te puedo decir, al momento de haberme casado con ella, si todavía estaba enamorado, o era mi orgullo y mi palabra de hombre, que es la que estaba en juego, ¿no? Pero lo cumplí. ¿Cumplí? ¿Sabes qué? Está bien interesante oírte, porque te agradezco muchísimo la confianza, el oírte así. Gracias. Está bien padre porque uno va entendiendo y sí, o sea, uno no escoge su infancia, uno no escoge las situaciones. Pues viviste muy cabrón. Pero también todos esos momentos oscuros que se les llama oscuros han sido para mí grandes momentos de aprendizaje para ver la luz. Esos momentos oscuros te ayudan a ver la luz. Y si no hay luz, tú te la tienes que crear, porque no puedes vivir miserable toda tu vida. Y diciendo, ay, es que soy un culero porque a mí me hicieron esto y a mí me hicieron algo. A mí no me hicieron ni madres. Yo pasé por una vida por la que muchos otros han pasado y otros peores, otros mejores. Otros con grandes ventajas, otros con desventajas. Otros con grandes oportunidades y los otros han tenido que tirar puertas. Así es el pedo. Yo estoy muy agradecido con todo eso.